Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Venezuela y Guyana mantendrán abiertos canales de comunicación ante disputa territorial. Venezuela y Guyana acordaron este miércoles mantener abiertos los canales de comunicación ante su disputa por el Esequibo, un territorio de casi 160.000 km2, luego de que sus respectivos cancilleres conversaran hoy por teléfono en medio de las crecientes tensiones entre ambos países. En un comunicado, el gobierno de Nicolás Maduro informó el contacto telefónico entre el canciller y su homólogo guyanés, en el que acordaron mantener los canales de comunicación abiertos. Según el Ejecutivo venezolano, Gil aprovechó para actualizar a Guyana sobre la abrumadora participación que tuvo, el referendo del domingo en la que la mayoría de los venezolanos votó por la anexión del Esequibo en su mapa nacional. Esta consulta generó un mandato inapelable para las instituciones venezolanas sobre la ruta a seguir para la solución de esta controversia territorial que es el Acuerdo de Ginebra firmado entre las partes en 66. La parte venezolana expresó la necesidad de detener las acciones de agravamiento de la controversia en el territorio de la Guyana Esequibo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Según el presidente venezolano Nicolás Maduro, la mayoría de los ciudadanos aprobó anexar la zona disputada al mapa como un nuevo estado llamado Guyana Esequibo. No obstante, medios de comunicación locales reportaron baja participación. Presidente Ali, muchas gracias por su tiempo para France 24. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuál es la respuesta de su país al referendo que tuvo lugar en Venezuela el domingo? Bueno, la respuesta de Guyana es bastante clara, ¿saben? En relación con el referendo, entendemos que cada país tiene un derecho a votar un referendo sobre lo que quieran, pero tenemos serias preocupaciones y quietudes sobre este referendo que buscaba anexar unas partes de nuestro territorio y que buscaba emitir tarjetas de identificación para parte de nuestro territorio. En relación con esta emisión, con estos dos temas y el referendo como tal, pasamos a la ICG para emitir órdenes profesionales y nos complace decir que la Corte emitió estas órdenes y dejaron bastante claro que en relación con estas inquietudes, el estatus quo permanece, permanece sobre la autoridad de Guyana y Venezuela no puede hacer nada para cambiar esa situación. Venezuela no puede anexar esta región y no puede usar ningún tipo de fuerza o ningún tipo de circunstancia fuerza para anexar o emitir cualquier tipo de tarjeta de identificación en relación con esta región, con el SQ. Presidente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como usted lo sabe, dijo que va a actuar en la anexión al mapa de la región, incluso después de que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Venezuela no hacerlo el viernes. ¿Cuáles son los siguientes pasos de Guyana? Mi país es un país pacífico. Nosotros creemos en el Estado de Derecho y si Venezuela actúa por fuera del Estado de Derecho, yo creo que la comunidad internacional debe tomar esto con seriedad. Ya hemos visto la OEA, Francia, varios países y organizaciones alrededor del mundo que han hecho declaraciones bastante fuertes hacia Venezuela, impulsando a Venezuela a actuar de una manera pacífica, impulsando a Venezuela a no actuar de una manera irresponsable o intrépida. Entonces esperamos que el sentido común prevalezca y que Venezuela no actúe de una manera que pueda dañar la paz en la región. Pero en el hemisferio occidental, los países de este país tienen una gran responsabilidad de asegurar que la paz prevalezca. Brasil ya ha hablado y muchos países están respaldando a Guyana y respaldando una solución pacífica y esa resolución pacífica debe salir del proceso de la Corte Internacional. Estamos trabajando con nuestros socios, estamos trabajando con los Estados Unidos con el Departamento de Estado, con el Departamento de Defensa, para colaborar y asegurar que Guyana no esté fuera de guardia, que esté preparada. Nuestro objetivo principal es asegurar que la paz prevalezca y se mantenga en esta zona, asegurar e impulsar a Venezuela a actuar de una manera coherente con un país que respete el Estado de Derecho y que respete el orden internacional. De acuerdo, entonces el llamado es a la paz, pero el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sigue estando a varios años de distancia. ¿Dejará el caso en manos de la Corte o cuáles son las acciones que va a tomar? ¿Va a haber acciones militares? Nosotros creemos en el Estado de Derecho, somos un país que cree seriamente en el Estado de Derecho y vamos a esperar el fallo de la Corte. Estamos sujetándonos a este resultado, estamos pidiéndole a Venezuela que también respete el resultado y que participe completamente. En el proceso, tanto Venezuela como Guyana acordaron, en primer lugar, en 1898, Venezuela actuó bajo sus leyes locales, hubo un acuerdo fronterizo, ambos respetamos las fronteras hasta el periodo en el que Guyana llegó a la independencia. Venezuela levantó algunas objeciones, se firmó el Acuerdo de Ginebra y el Acuerdo de Ginebra proveyó, indicó que si los dos países no podían llegar a un consenso, la decisión entonces iba a definirse en las Naciones Unidas. Y en las Naciones Unidas el secretario general determinó que la Corte Internacional es el poder actuante. Venezuela participó, ya ha participado en el proceso de la Corte. Cuando fueron allá, dijeron que la Corte no tenía jurisdicción. Pero si tienen jurisdicción, entonces Venezuela no puede, porque la Corte no vio un fallo a su favor, no pueden decidir que no van a cumplir con este resultado de la Corte, que no van a cumplir con la decisión de las Naciones Unidas, con el secretario general, que fue contemplado en el Acuerdo de Ginebra. Me gustaría saber si hay aún espacio para el diálogo basados en el Pacto de Ginebra. Bueno, ya hemos superado ese momento. Hemos ido al secretario general. Ellos han dicho que esta Corte es la propiedad. Estamos sujetándonos completamente al resultado de la Corte. Sin embargo, somos un país pacífico. Entendemos que Venezuela es nuestro vecino. Somos hogar de muchos inmigrantes venezolanos. Creemos que sí. Estamos abiertos a la comunicación y tenemos que coexistir, pero estamos diciendo que en esa comunicación, en el proceso de diálogo, hablar el uno con el otro, tenemos que reconocer que esta controversia tiene que ser resuelta frente a la Corte. No hay ningún tipo de negociación que pueda tener lugar en relación con la controversia en sí misma. Eso es frente a las Cortes, frente al proceso. Pero estamos abiertos a las Cortes como buenos vecinos para dialogar en otros temas muy importantes que tenemos que enfrentar como región y como vecinos. Presidente, ¿y por qué cree que Nicolás Maduro hace este movimiento ahora? ¿Es un movimiento populista para las elecciones de 2024 o cree que es una salida a la crisis económica después de ver el crecimiento que su país ha tenido? Creo que hay muchas escuelas de pensamiento, muchas personas que creen que estos movimientos por parte del presidente Maduro son domésticos para aumentar su respaldo, para quitarle presión a la situación en Venezuela, pero eso es problema de ellos. Esas son sus políticas internas. Pero estamos muy preocupados de que el presidente Maduro y que el gobierno de Venezuela pueda usar su propio escenario interno, su propia política interna, para crear inestabilidad en la región, para crear miedo, para crear terror al interior de los corazones, de las mentes de los vecinos, vecinos que han respaldado a Venezuela ahora, que han recibido a migrantes venezolanos, hemos brindado servicios educativos, salud. Hemos cambiado nuestro módulo para que los migrantes estén siendo atendidos, para que no reciban, para que reciban acceso a la educación, para que sigan siendo atendidos y lo hacemos porque creemos en el orden internacional, creemos en un sistema basado en reglas, creemos en la democracia. Entonces nos preocupa que la retórica que sale de Venezuela, la narrativa que sale de Venezuela, las inquietudes en este referendo, las preguntas en este referendo, que crearon inestabilidad en la región. Esa es nuestra preocupación. Nosotros queremos ver a la democracia, queremos ver la prosperidad para el pueblo de Venezuela, queremos ver mejoras en sus circunstancias económicas, una mejor vida para ellos, porque eso es lo que debe hacer un buen vecino. Un buen vecino debe querer lo mejor para los vecinos y eso es lo que queremos nosotros. Queremos lo mejor desde Guyana para el pueblo venezolano, pero queremos que el pueblo venezolano entienda que esta controversia no debe ser usada por el gobierno venezolano para navegar sus propias circunstancias políticas y crear inestabilidad para nosotros. Es en ese contexto que yo creo que los funcionarios militares junto con la narrativa política empiezan a crear inestabilidad en la frontera. Por eso es que estamos tomando una posición bastante fuerte. Por eso es que estamos hablando con nuestros aliados y nuestros amigos y nos ponemos a nosotros mismos en... nos preparamos. No podemos no estar preparados. Tenemos que estar listos para cualquier tipo de eventualidad, porque no estamos lidiando con una situación y un escenario aquí. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!